de la policía nacional civil Iniciamos leyendo con información que surge de última hora. Este día se reportó la captura del ex ministro de gobernación Napoleón Barrientos allá en la zona 16 capitalina. Acá podemos apreciar las imágenes de cuando agentes de la policía nacional civil realizan el traslado hacia la torre de tribunales. La captura fue a través de unas diligencias que realizó la fiscalía de delitos administrativos del ministerio público. Asimismo pues se tiene conocimiento que esta orden de detención se debe a que habría cometido el delito de incumplimiento de deberes debido a que no acató la resolución de la corte de constitucionalidad de ejecutar acciones para el retiro de los bloqueos que se reportaron en octubre del año dos mil veintitrés. Recordemos que hace algunos meses Napoleón Barrientos presentó su renuncia al cargo como ministro de gobernación. Tenemos más detalles acerca de la captura y también del traslado que realizaron las autoridades hacia la torre de tribunales. Tenemos a continuación la información con nuestra compañera Lourdes Sarana. Adelante. Llega, Bruno, llega. Llega, Bruno, llega. Efectivamente, en estos momentos el exministro de gobernación, David Napoleón Barrientos, hace su llegada a torre de tribunales. Vamos a buscar una postura por parte del exministro. Oficialmente, formalmente, y veremos qué es lo que procede, hay que enfrentarlo, las consecuencias de tener un cargo público. ¿Crees que es una postura política, ministro? Bueno, yo no me atrevo ahorita a señalar nada hasta no ser notificado formalmente, pero tenemos... ¿Qué dice que es por desobediencia y encumplimiento de deberes, según fue notificado? ¿Usted fue citado al Ministerio Público en algún momento? En algún momento sí, asistí al Ministerio Público a dar mi declaración, hace un mes más o menos. Ministro, ¿renunció al cargo previo a acatar esta resolución para evitar un enfrentamiento entre civiles y policías? Bueno, recuérdese que el Ministerio de Gobernación es parte del Ejecutivo, es parte de todo un andamiaje, y las decisiones se toman de manera colegiada, y en este caso fue para evitar violencia, evitar encendiar el país, pero yo estoy muy tranquilo, nosotros desde el Ministerio de Gobernación hicimos lo que correspondía hacer, y pues vamos a enfrentar ahora lo que toque con entereza, con firmeza, con tranquilidad. Cuando usted presenta su renuncia y indica que es por estas razones, de acuerdo a, como usted menciona, mantener y seguir defendiendo la democracia, ¿qué le responde el presidente? Bueno, el presidente aceptó mi renuncia, nada más, ese es un tema, es un tema que en el cual se involucraba el Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad, el presidente solo aceptó mi renuncia, no le puedo decir nada al presidente, la verdad. ¿Cómo se actuó, ministro, en relación a los bloqueos en el país? ¿Cómo se actuó? Bueno, se actuó de acuerdo a la ley, se dieron las instrucciones correspondientes a las direcciones que tenían que accionar, se hizo por escrito, se hizo de manera verbal, se reiteró, así es que veremos qué es lo que sucede, pero nosotros actuamos en el marco de la ley. Señor exministro, cuando se realiza su captura, ¿qué información le dieron acerca de su orden de captura? Bueno, primero hicieron un allanamiento, revisaron mi casa y luego pues ya sacaron la orden de aprehensión por el delito de desobediencia y cumplimiento de deberes, eso es todo lo que hasta este momento le puedo decir. ¿Le indicaron que el juzgado había girado su orden de captura? Sí, no recuerdo el dato, pero sí, sí se lo dieron, el abogado y mi familia tomó los datos y veremos. ¿Y usted cómo se siente? Pues muy tranquilo, la verdad, pues es incómodo esto, es triste, pero yo soy un soldado y estoy acostumbrado al trato fuerte, tendré que ponerlo de manifiesto ahora con mucha tranquilidad y defenderme de acuerdo a lo que la ley permite. ¿Cree que se progresó la vida durante sus bloqueos, ministro? Por supuesto, por supuesto, si hubiéramos actuado con violencia hubiéramos podido posiblemente incendiar el país en un marco de violencia que hubiera sido tal vez imparable, así es que la policía fue muy prudente, las diferentes entes del ministerio hicieron las recomendaciones pertinentes y nosotros creemos que actuamos correctamente. ¿Habían presiones políticas en ese momento, ministro? Bueno, nunca hubo una presión política definida, siempre nosotros actuamos de acuerdo a la ley, de acuerdo a los análisis para evitar que esto llegara a peor, así es que muy tranquilo y veremos qué es lo que pasa. Gracias. Estas son parte de las declaraciones del ex ministro de gobernación, David Napoleón Barrientos, a su ingreso a torre de tribunales, durante este jueves 11 de enero se supo de varios allanamientos realizados por parte de la Fiscalía de Delitos Administrativos, uno de ellos en la casa del ex ministro David Napoleón Barrientos, que ya confirmó los motivos por el cual procede a la orden de captura durante la jornada de este jueves. Importante mencionar que en estos momentos se hacen los requerimientos por parte de torre de tribunales, como tomar los datos personales de la persona que se está ingresando en estos momentos a la torre de tribunales para ser trasladado a la carceleta, nosotros estaremos también trasladando qué juzgado giró esta orden de captura en contra del ex ministro de gobernación, David Napoleón Barrientos, él ya informaba acerca de cuáles son los delitos que se estarían investigando, se habla entonces de incumplimiento de deberes y desobediencia, esto según nos señaló él en las declaraciones que acaba de brindar a los medios de comunicación por el desacato de una orden que se solicitó por parte del Ministerio Público para poder pues quitar a las protestas que se encontraban en este, recordemos, el pasado 2 de octubre se iniciaron con protestas a nivel nacional y se había solicitado el pasado 16 de octubre que estas protestas fueran retiradas de los distintos puestos y según información del ex viceministro David Napoleón Barrientos, este sería el motivo por el cual se habría girado una orden de captura en su contra por no cumplir el retiro de los bloqueos en los distintos puntos a nivel nacional, esto es parte de la información que se genera desde torre de tribunales y con ello yo retorno con ustedes a Estudios Centrales. Plourdes, muchas gracias por tu reporte, tal y como podíamos apreciar en las imágenes que compartía nuestra compañera desde la torre de tribunales, de esta manera bajo un dispositivo de seguridad fue trasladado el ex ministro de gobernación David Napoleón Barrientos, se hace el ingreso a torre de tribunales, se toman los datos personales, se realiza la revisión posterior y de esta manera es ingresado a las carceletas a la espera de que el juzgado competente le dé a saber los motivos de su detención o bien se lleve a cabo la audiencia de primera declaración, en este caso recordemos que desde tempranas horas la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público realizó un allanamiento tanto en la zona 17 como en la zona 16 de la ciudad de Guatemala en estos dos inmuebles, en la última zona mencionada se ubica al ex ministro David Napoleón Barrientos, precisamente se realiza el allanamiento, se recaban los indicios y también se ejecuta la orden de captura que existía en su contra, minutos después de que se realizaran estas diligencias se da a conocer acerca del traslado del ex funcionario de gobierno hacia la torre de tribunales tal y como lo podemos apreciar en estos momentos, acá por ejemplo tenemos la patrulla de la Policía Nacional Civil en la cual era trasladado junto a su abogado defensor, esta patrulla iba custodiada también por otros vehículos de la Policía Nacional Civil como parte de las medidas de seguridad, incluso se puede apreciar que al ex ministro se le colocó un chaleco antibalas, esto como parte de esos protocolos que se aplican al momento de realizar una captura de esta magnitud, luego descienden los agentes policiales del vehículo junto al ex ministro de gobernación y también a su abogado defensor, posterior a ello inician ya a caminar hacia el ingreso a la carceleta, tenemos más información en estos momentos acerca de la captura porque ya hay diferentes posturas que se han dado a conocer, en este caso recordemos que el Ministerio Público realizó desde muy temprano estas diligencias de allanamiento en conjunto con la Policía Nacional Civil, Lubianca en este caso sabemos que ya se ha brindado más información por parte del lenta investigador acerca de esta captura. Exactamente, vamos a dar lectura a la postura del Ministerio Público específicamente en torno a este caso y ellos mencionaron por medio de sus redes sociales lo siguiente, tras las diligencias desarrolladas por la Fiscalía de Delitos Administrativos se coordinó la aprehensión del señor Napoleón de Endaparrientos Girón por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y desobediencia. La investigación estableció que Barrientos Girón en su calidad de ministro de Gobernación emitió actos propios de su función relacionados a cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico relativo al mantenimiento de la paz y el orden público, la seguridad de las personas y de sus bienes, la garantía de sus derechos, sin especial la ejecución de las órdenes y resoluciones judiciales al no cumplir con lo ordenado en la resolución de fecha 16 de marzo del año 2023 emitida por la Corte de Constitucionalidad. Dicha orden fue debidamente notificada al Ministerio Público, al Ministerio de Gobernación debo mencionar el 16 de marzo del año 2023 con las directrices de dictar y ejecutar las medidas necesarias para garantizar el libre ejercicio de los derechos de reunión pacífica y de manifestación, así como la libertad de pensamiento, asumir acciones en las que, a la vez que se garantice los derechos antes relacionados, también se observen los derechos de todas las personas en el territorio nacional, a la vida, a la salud, seguridad, paz, libertad de locomoción de personas y vehículos, libertad de industria, comercio, trabajo y propiedad, entre otras. Esas directrices se debieron haber implementado desde un inicio para evitar que una situación futura se surgiera relacionada con el derecho de la manifestación pública que afectara a la población en su totalidad como a inicio del mes de octubre del año 2023. Según lo que indicó el Ministerio Público, específicamente en este documento, señala lo siguiente, es importante destacar que estas directrices fueron reiteradas en la resolución con fecha del 21 de junio del año 2023 emitida por la Corte de Constitucionalidad en calidad del Tribunal Extraordinario de Amparo dentro del expediente 1322-2023, la cual fue notificada al Ministerio de Gobernación a su cargo con fecha del 21 de julio del año 2023. Asimismo, señala el documento en virtud del incumplimiento a lo resuelto a la Corte de Constitucionalidad el 11 de octubre del año 2023, la CC emitió la resolución dentro del expediente 1322-2023, la que fue notificada al Ministerio de Gobernación con esa fecha relacionada a la asistencia de la debida ejecución dictada por la CC el 16 de marzo del año 2023 dentro de dicho expediente promovido por el Procurador de los Derechos Humanos. Finalmente, con fecha del 18 de octubre del año 2023, la CC en calidad del Tribunal Extraordinario de Amparo emite esa resolución del expediente 1322-2023, la cual en el considerado 3 indica lo siguiente, corresponde a las autoridades cuestionadas ejecutar las directrices dictadas por esta Corte en la sentencia 21 de junio del 2023 y también una pues el 11 de octubre del año 2023 para dispensar los bloqueos y alteraciones al orden público. Eso es lo que dio a conocer recientemente el Ministerio Público. Así es, en este caso pues se ha dado a conocer que en este caso es un hecho público y notorio que en el marco de las manifestaciones se ha bloqueado el acceso a la sede principal del Ministerio Público ubicada en el barrio Gerona, situación que las autoridades denunciadas debieron solventar en acatamiento de la sentencia y del auto de debida ejecución emitidos en ese expediente. Los hechos muestran de manera notoria que la permanencia de falta de acceso tanto de funcionarios como de usuarios persiste, lo que comprueba que no se ha dado efectivo cumplimiento a los fallos de este tribunal y que de ellos son responsables las autoridades directamente encargadas de ejecutar las medidas de seguridad. Este es parte del comunicado que emitió el Ministerio Público y también de la resolución que emitió la Corte de Constitucionalidad en su momento. Además, finaliza el ente investigador y cito textualmente, por tal razón, la Corte de Constitucionalidad concluyó que existió incumplimiento y por ello desobediencia del funcionario que fungía como ministro de Gobernación al no acatar lo resuelto de manera íntegra, efectiva y sin excusas mediante toda acción idónea. De esta cuenta, en la misma resolución también se certifica lo conducente en este caso. Esto es lo que informó en su momento el Ministerio Público a través de un comunicado. Además, pues se ha dado a conocer entonces que se certifica lo conducente tanto al ente investigador ante el incumplimiento del ex ministro de Gobernación. Es por ello que hoy se realizan las diligencias de allanamiento tanto en zona 17 como en zona 16. Acá tenemos en estos momentos las imágenes del ingreso del ex ministro de Gobernación David Napoleón Barrientos hacia la Torre de Tribunales, específicamente al área de carceletas. Teníamos a través de TN23, todo noticias, el recorrido desde que llega a este punto de la zona 1 capitalina. Recordemos que primero se hace el ingreso del ex ministro de Gobernación. Él iba a bordo de una patrulla de la Policía Nacional Civil, acompañado por tres agentes y también por su abogado defensor. Atrás de esta patrulla iban algunos vehículos también custodiando como parte de las medidas de seguridad. Desciende el ministro de Gobernación con el chaleco antibalas inicia a caminar hacia el ingreso al área de carceletas. En este punto donde brinda declaraciones a medios de comunicación, recordará usted que hace algunos minutos el mismo ex ministro explicaba que se sentía tranquilo y también daba a conocer que esta orden de captura que fue girada en su contra habría sido por el delito de incumplimiento de deberes. En este caso llega, da las declaraciones a los medios de comunicación. Posterior a ello, pues se realiza la toma de datos, es decir, de su nombre, su número de EPI y demás datos personales. Luego se hace la revisión correspondiente, esa revisión de rutina, por parte de los guardias penitenciarios previo a ingresar al exfuncionario hacia el área de carceletas. En estos momentos las imágenes que observamos en pantalla corresponden al recorrido que realiza el ex ministro desde la rampa donde se toman los datos hacia las carceletas allá en la torre de tribunales.